El día de ayer igualmente el Teniente Cabello, el Mazolandro, esbozó el tema de droga y un tema también que hemos venido señalando dentro de aquellos recursos financieros que se surte de manera ilegal el Teniente Cabello. Veamos a continuación cómo tocó el tema de droga el día de ayer y qué podemos decir sobre el mismo en adelante. Guardia Nacional Bolivariana, 6.868 pastillas de anfetaminas en una encomienda procedente de Surex, Suiza. ¿De dónde vienen esas pastillas de afuera? ¿De dónde viene la droga que se captura en Venezuela? ¿De Colombia? Cada vez que nosotros capturamos aquí un cargamento de droga. ¿Quién chilla? ¿Quillan allá los carteles de la droga que están en Colombia? Porque ellos son los grandes productores de droga, la oligarquía colombiana. Sigues tocando el tema de droga, Diosdado. Sigues esbozándolo a pesar de que esta vez no capturaron ningún alijo de droga de cocaína o de marihuana proveniente de Colombia. Venía de Suiza y tú lo adosas de nuevo a Colombia. ¿Por qué el tema de Colombia? ¿Por qué adosarle el tema de la droga todo el tiempo a Colombia? Cuando tú eres uno de los beneficiados. Recordemos los tres temas de los cuales te financia, o tres entradas de financiamiento. La corrupción por los cobros de comisiones, la droga por los narcotráficos, la empresa fantasma para cobro de divisas y el tráfico de oro en la compra y venta ilegal de este oro. En ese sentido pues vemos como tu espacio por la droga pasa por la designación que tuvo el difunto traidor sobre tu persona y sobre Adán Chávez y sobre Rodríguez Chacín en controlar la entrada de droga por Venezuela que la FARC en el convenio que tuvo con Chávez le permitía obtener este financiamiento. Y eres tú de allí, o es de allí donde procede tu intervención y tu entrada económica por este delito. Este señalamiento no lo hago yo, no lo hace el canal como tal. Lo estamos haciendo desde aquellas personas que te han señalado a ti. Y como tú muy bien dices, no es que tú menciones, como en el caso de Ismael García, los descalificativos que tiene sobre él. Lo dicen los demás. Nosotros decimos también lo que están diciendo los demás. Lo que dice Leán Limí Salazar, lo que dice aponte, aponte. Y como tú estás involucrado de lleno en el narcotráfico y es producto precisamente de este control que te otorgó el difunto traidor sobre la droga en Venezuela y que enviaba o que transmitía a la FARC. Veamos a continuación el siguiente video que tiene que ver con la segunda entrada o del segundo financiamiento del cual te provees. Arriban 476 kilos de oro las reservas del Banco Central de Venezuela. También esbozas en tu programa cada vez que ocurre este evento del oro, cómo llega al Banco Central de Venezuela. Pero lo que no dices en tu programa es cómo también pasa por tus manos un tráfico de oro que termina en venta internacional. Y como lo hemos venido señalando anteriormente, cómo te hiciste a este tráfico o a esta venta ilegal del oro que paralelamente marcha con la entrada del oro sobre el Banco Central de Venezuela. Y que en el pasado, a través de Rodolfo Sanz, como ministro de Industrias Básicas y Minería, te hiciste al transporte hacia Caracas y que posteriormente almacenaban, lograron comprar un avión y en propiedades que se hicieron en las Mercedes y en distintas partes del área de Caracas, posteriormente pues daba lugar a esta entrada de dinero fraudulento del oro de los venezolanos. Ese es otro financiamiento que existe en tu vida delincuenciada, Teniente Cabello. En los próximos capítulos, en los próximos programas, daremos lugar mayor información relativa a este tema del oro y cómo el Teniente Cabello se ha alimentado conceptuinariamente a través de su testaferro de este tráfico y 20 ilegal del oro. Veamos otro nuevo video relacionado con el programa el día de ayer. Madurada sorprende su descaro, Maduro realizará una gira por Rusia, Bielorrusia y Turquía mientras el país se cae a pedazos. El país se cae a pedazos, pero ahí vamos poquito a poco y lo vamos a levantar la fuerza chavista, a pesar del ataque de la derecha venezolana. A pedir cacao, Maduro se reunirá con Putin en Rusia para discutir cooperación militar. Al presidente, hermano presidente, le preguntaron en Rusia que si iba a pedirle ayuda a Rusia y él dijo no, yo no he venido a pedirle ayuda a Rusia. Rusia tiene años ayudándonos y así va a seguir siendo. Este viaje de Nicolás Maduro a Rusia o esa gira por Asia, entre Asia y parte de Europa, tiene una connotación que no es solamente desde el punto de vista financiero, sí tiene una connotación militar. Desde hace meses o años, se ha venido gestando unas reuniones militares en la cual convergen Rusia, Turquía, Irán y sobrevuela por allí alrededor de estos tres países, Norcorea. ¿Qué está ocurriendo detrás de estas reuniones militares desde el punto de vista de Venezuela? ¿Qué tendría que ver Venezuela, que no es solamente la adquisición de armas dentro de los convenios rusos, bielorrusos o de allá de la zona asiática o con China? Algo está detrás de estas reuniones militares que, conceptuinariamente, o realiza en conjunto Nicolás Maduro con los presidentes y los ministros de la defensa, o el propio Vladimir Padrino, que ya ha ido en varias oportunidades hasta Turquía y allá se ha reunido con ministros de la defensa de Irán y de Turquía y de Rusia. No trae nada bueno para América y para la estabilidad de la región estas reuniones de carácter militar en esos países. Veamos un nuevo video. Venezuela concretará alianzas con líneas aéreas rusas y turcas para promover turismo internacional. Promover turismo internacional. Acá no estaremos trayendo hacia Venezuela una secta terrorista. O que se traficará, o que se transitará a través de estas líneas aéreas sobre Venezuela y que no tienen una pertinencia como pudiera tener países más cercanos alrededor de Venezuela. Dejamos esta incógnita por todo lo que está sucediendo y por todos los señalamientos que se hacen hoy en día internacionalmente sobre Venezuela. Es de cuidado y Venezuela tiene que responder desde su pueblo. Nos vemos en el próximo SEMEN.